hola bueno yo me llamo ariana gomis bueno mi nombre completo es ariana sofia sariet gomis pero yo le voy a poner ariana gomis y hoy les quiero contar porque es un video muy cortito no se pero les quiero contar algo bajito 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 nada les voy a contar hoy les quiero contar que va a ser una juntada llena no como otra juntada es uno por eso va a ser una juntada pero esta cosa es rarisa cuando lo edite capaz que lo puedo editar pero bueno así que no me preocupen porque este hoy tengo dos cumpleaños pero vamos a ir un ratito para allá porque después tenemos una joda bien grande chicos bueno las cosas